Música Hola, hoy quiero hacer la panificadora Pan Marroquí Me encanta el pan Marroquí Entonces he estado haciendo unas pruebas Y bueno, me ha gustado el resultado Y ahora os quiero enseñar como lo he hecho He puesto 275 gramos de harina de fuerza 225 gramos de sémola Sémola de hacer migas No es esa sémola que hacemos a veces echar en la sopa Es una sémola, veis Esto lo compro en tiendas marroquíes que la traen buenísima Si no en Mercadona también pone sémola para migas No confundamos, es esa sémola Sal, levadura seca de panadero y agua Tengo 275 gramos de harina de fuerza 225 gramos de sémola para hacer migas Y 350 gramos de agua Y la tengo tibia Sale la levadura Bueno, pues nada Bueno, y aceite Echaremos el agua Y eché la levadura Una cucharadita Bueno, esta cucharadita es de café con leche Así La mitad Aquí mismo Aquí tenemos el agua Aquí echamos Medio de sal Y ahora echamos La harina blanca Y la sémola Para migas Y lo vamos a poner en la panificadora Le vamos a dar programa amasado Que en la mía es el 8 Y entonces cuando ya haya acabado el amasado Lo que haré será echarle un chorro de aceite de oliva Así, un chorro por encima Y dejar que acabe de levar Y ya está Bueno, pues Vamos para adentro Y le vamos a dar Programa amasado ¿Vale? Ya os digo Ahí van las medidas exactas Y ya os digo Cuando acabe el amasado Esta es 1,30 El amasado Cuando falten 1 y 5 Será cuando ya sea el último amasado Y le echaré un chorrito Por encima del aceite de oliva Nada más Y ya dejaré que acabe ahí de reposar Y seguimos con el pan Bueno, tiempo de levado Ya terminó Acaba de terminar Y vamos a sacar La masa Como os dije El aceite Lo eché Por encima Después de acabar el amasado Y aquí tenemos la masa Estupenda Que la vamos a desglasificar Contentísima De como ha quedado esta masa Ha quedado estupenda A ver si empieza a pegar Vamos a poner un poquitito De aceite Y lo voy a pasar aquí A esta bandeja A esta bandeja La bandeja En el horno Lo vamos a hacer a planar A esta bandeja Ahí está Ahí está Vamos a hacer Unas pinchaditas Con el tenedor Tengo el horno 220 Aunque esté calentito Lo bajaré de 200 Y pondremos el pan Y ya está Lo voy a dejar aquí Mientras se calienta el horno Y nada Veinte minutillos Y para luego Buenos días Esto es un añadido al vídeo Pues resulta que Anoche después de Hacer el pan Árabe El pan marroquí Bueno pues hice otra preparación Me gustó mucho Y lo dejé en la parificadora Son las 8 de la mañana Lleva 10 horas Y bueno Me he encontrado Hasta arriba del todo Entonces lo veo Mucho más esponjoso Y ahora voy a hornear este Y así os diré Cómo queda más Cómo queda mejor Si con la hora y media Queda el programa O con estas 10 horas Luego os enseño el resultado Bueno pues aquí tenemos El resultado del pan Marroquí Lo he tenido Lo puse 220 A calentar el horno Cuando lo metí Lo bajé a 200 A los 10 minutos Lo bajé a 180 Y en total Han estado Ha estado 20 minutos Ahora lo he sacado Lo he tenido Que enfríe Me voy a enseñar el corte No te he esperado Que enfríe Porque en realidad Lo que voy a hacer Es Para cenar Una pizza Entonces de la manera Que lo voy a abrir Va a ser por eso Porque yo ahora Para cenar Voy a hacer una pizza Entonces lo podría abrir así Para enseñar una mica Pero lo voy a abrir así Por eso Voy a hacer una pizza De De atún Ponle tomatecito Atún Pimiento asado Pimiento asado Queso Ya lo que quiero Es enseñaros el resultado De este pan Lo he cortado este muy finito Bueno pues Me encanta Tiene una textura Me encanta Es más húmeda Que de harina sola De trigo Pero Buenísimo Me encanta Bueno pues aquí tenéis El pan marroquí Con la panificadora Y eso Que Que me ha encantado Pues bueno Espero que Que os haya gustado Que lo hagáis Es un pan buenísimo Queda muy denso Pero que Queda muy muy rico Os enseño más de cerquita Ya veréis Que rico Que queda este pan Ahí tenéis El pan marroquí Me encanta este pan Y quería conseguirlo En la panificadora Bueno pues ahí tenéis Bueno pues nada Pues eso Muchísimas gracias Y hasta la próxima Bueno pues aquí tenemos el resultado Este lo he hecho con A 200 grados igualmente A los 10 minutos Bajé a 180 Y lo he tenido igual 20 minutos Y bueno como veis Ha crecido pues mucho más Vamos a Vamos a abrir A cortar el pan Es una molla Súper esponjosa Bueno Vamos a ver Cómo está este pan Marroquí Pues la verdad Que el resultado Es fantástico Me gusta mucho más Bueno pues ya sabéis Ya habéis visto Si lo hacéis Como el primer paso Pues os quedará así Más chatito Más tiempo para pizza Y si lo dejáis Como yo Toda la noche Mirad como pasan las cosas Es que me gustó tanto Que lo hice Pero era tarde Y digo Bueno mañana Salga lo que salga Caray Salga lo que salga Estoy encantada Encantadísima Bueno pues Bueno pues Aquí tenéis Dos panes En uno Me encanta Espero que os haya gustado Yo he disfrutado un montón Vamos Está precioso Pues venga Pues venga Ahora sí Muchísimas gracias Y espero que os haya gustado Un besito Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Date el dedito para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Tienes mi número de móvil Y comentad Sobre todo Comentad Venga Hasta otra Subtitulado